Chicos, buenos días. Hoy día vamos a trabajar una clase muy bonita e interesante en el área de personal social. Ya nosotros en días anteriores hemos hablado sobre las personas que van creciendo, visualizan y van cambiando su forma física y de pensar y sus emociones, ¿verdad? Y hemos visto también técnicas de control de las emociones, ¿no es cierto? Para poder llevarnos y vivir bien en familia. A veces hemos trabajado también cómo existen diversas conductas, hemos leído diversas reacciones de cómo nosotros podemos darnos cuenta y tener una respuesta más asertiva y evitar conflictos inclusive con la familia. Así también hemos elaborado poliedros, ¿no es cierto? En el cual hemos determinado las vértices, ¿no es cierto? Esto está acá en el vértice. También hemos determinado las aristas, las caras, ¿verdad? Eso ha sido la semana pasada. En esta semana, vamos, nuestro título de nuestra semana se trata, Juntos y Juntas en Familia, una oportunidad para conseguir, para seguir conociéndonos y convivir mejor. O convivir mejor, ¿no? En armonía. ¿De qué trata? Va a tratar nuestra semana. Nuestras sesiones, nuestras actividades del día. Vamos a tener unas sesiones relacionadas a nuestros gustos y preferencias en el cual nuestros papás van a tener que jugar conmigo, con ustedes y van a conocer y van a repetir sus gustos y sus preferencias. Los van a conocer mucho más, ¿verdad? En el cual ustedes van a tener que elaborar un tablerito y enviarlo por WhatsApp. También van a tener en cuenta que cada niño y niña, así como crece, van a tener una oportunidad de poder expresar sus emociones de otra manera. Por ejemplo, escribiendo un diario personal. Para ello, ustedes van a ir viendo o leyendo la guía que les envié el minero, que les voy a enviar, van a elaborar su diario, van a ponerle ahí su nombre, sus datos personales. Y ustedes van a escribir una situación en la cual ustedes van a tener que expresar algo que les sucedió. Es un diario, ¿verdad? En el cual se le pone la fecha que ocurre cada acontecimiento que nos marca. También van a tener como base, trabajar en origami, chicos. En base al origami formar figuras. Ya hemos trabajado poliedros, ¿verdad? Poliedros. Ahora vamos a... Son... 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 No son poliedros, son cuerpos geométricos. Pero vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar con figuras planas. Y también vamos a... Vamos a tener la oportunidad de analizar lectura, una lectura e ideas. No, ¿cómo se llama? Van a tener la oportunidad de leer situaciones de personas que se sienten diferentes. ¿No es cierto? Y el cual nos va a dar una forma de reflexionar. ¿Qué sí? Porque algunas personas son tímidas, son calladas. ¿Cómo pueden actuar, verdad? ¿Cómo se sienten otras personas? Ya. Sobre eso trata, chicos, nuestra clase de cría. Así como también en arte tenemos una bonita actividad. En el cual ustedes van a... Van a tener que representar y me van a enviar un video. Está... Está bonito, chicos. Les va a gustar. Vamos a continuar ya. Continuamos. Hoy, 25 de mayo, chicos, como les dije, vamos a desarrollar en el cuaderno de... La tarea en el cuaderno de comunicación. Leemos un diario personal en nuestro título de esta clase. Ya. Van a reflexionar y ustedes van a expresar sus emociones. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ya no usando una técnica para controlar sus emociones, sino... ¿Cómo lo pueden expresar? Escribiendo en un diario personal. ¿Verdad? Para que puedan expresar sus emociones, sus pensamientos y situaciones que les han pasado. Entonces, si ustedes ven acá está resaltado, para conocer las características de estos textos, también lo vamos a hacer. Porque primero vamos a conocer el diario personal y después en una... en otra sesión, que creo que es el día miércoles, van a tener ustedes que escribir ya su diario personal. Ahora vamos a conocer el diario personal, las características, cómo es su diario personal, qué se escribe. ¿Verdad? No sé. Ya. Continuamos. Entonces, una guía para poder tener en cuenta cuánto hemos aprendido para poder trabajar nuestra próxima clase. Para que ustedes elaboren su diario personal, ustedes van a tener que elaborar un organizador visual de las características que tiene un diario. Porque con eso ustedes van a construir su propio diario. Entonces, ustedes dirán, ¿lo hice regular? ¿Lo hice regular? ¿Lo hice bien? Ah, no. Lo hice muy bien. Me salió igualito. Como los pasos que hicimos, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben, chicos, que lo van a enviar a la tarea de su bolsa personal. Lo que está con verde, ustedes ya saben que es todo lo que tienen que desarrollarlo, ¿verdad? Si no está en su cuadro de trabajo, lo hacen en su cuadro particular. Los sombreros con rojo me están especificando dónde lo voy a trabajar. ¿No es cierto? Y los amarillos, algo relevante que me va... Que me está indicando que es algo importante que lo tenemos que leer para poder trabajar. Y si ven una nube, le hacen un clic o doble clic. Y ahí les va a salir también una idea importante. Y si es así, les va a ir muy bien. ¿No es cierto? Ya saben que para escribir un... Enviar un trabajo, tienen que escribir con plumón negro su nombre. ¿Verdad? Me van a enviar un audio y me están olvidando. Audios, ¿ya? Ahí van a... Ya saben, al enviar su audio se presentan, dicen su nombre, el grado, el título del tema y explican en forma natural. Se pueden ayudar con alguna pista, ¿verdad? Para que... Porque toda persona se pone nervioso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer hoy día? ¿Qué me van a enviar hoy día? Van a responder las preguntas sobre un diario personal. Esas preguntas las van a responder en su cuaderno. Pero no me van a poner, no me van a enviar las fotos del cuaderno, sino me lo van a enviar en un audio. Sobre la situación de una niña, ¿verdad? Y ustedes me van a responder su parecer. Pero ya tienen que haberlo hecho en su cuaderno. Y luego con eso me van a elaborar, luego de haber leído, van a elaborar un organizador visual. Que me lo tienen que enviar. ¿Ya chicos? Seguimos con la guía. Bien, continuamos. La actividad, un diario personal. Leemos un diario personal. Aquí está chicos. Ahí está muy bien. Entonces, ahora vamos, como les dije. Van a tener la oportunidad también ustedes ahora de leer un diario personal. ¿No es cierto? Esta lectura nos va a permitir reflexionar. O sea, la importancia de también expresar nuestras emociones de esta manera. ¿Verdad? Y nuestra meta es esto. De leer el diario personal para conocer las características. Ahí está, chicos. Ahora, ¿qué van a responder en su cuaderno acá? Antes de... Lo primero que van a hacer es responder esas preguntas en su cuaderno. ¿Conoces un diario personal? ¿Qué información podemos encontrar en el diario personal? ¿Qué habrá? ¿Para qué sirve escribir un diario personal? ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe? ¿Verdad? Ahora les invito a leer la página de recursos. Una página en blanco. Esta está de acá, chicos. Esta es el diario personal. Acá está. El título se llama Página en Blanco, pero es el diario de una persona. ¿Ya, chicos? Esto es lo que ustedes tienen que leer. Si quieren, se apoyan subrayando. ¿No? Porque sobre esto les van a preguntar. Les van a pedir una pregunta. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ahora, van a responder en su cuaderno después de leer eso de qué trata el texto. El texto se llama la página en blanco. ¿Por qué el texto? La página en blanco. Yo sé una fecha. ¿Por qué hay una fecha? ¿Para qué será? ¿Qué me indicará la fecha? Luego, chicos, también van a tener presente el propósito de la lectura. ¿No es cierto? Van a leer por párrafos. ¿No es cierto? Y dice, ¿vale? Lee por párrafos y escribe, graba un audio con la información que te parezca interesante. ¿Verdad? Graba un audio con la información que te parece interesante. Y van a tener que hacer eso. Otro. Acá dice, fíjate las partes en las partes en que la autora del diario describe sus pensamientos y emociones. Y anótalos. ¿No es cierto? O sea, lo pueden subrayar ahí. Si no conoces el significado de alguna palabra, ya saben, el diccionario. Realiza una lectura, vuelta, que hace la lectura, vuelve a leer, se llama relectura. Indica las expresiones o palabras relacionadas con la convivencia, características y preocupaciones de la autora. ¿Dónde lo van a hacer? En su cuaderno. ¿Verdad? Luego, hijos, luego de leer, de reflexionar, ustedes van a escribir las respuestas. Estas respuestas las van a hacer en un audio. Porque lo van a enviar. ¿Quién es María? ¿Quién es Andrés? ¿Cómo lo sabes? Todas estas preguntas de chicos. Y luego, ahora te invitamos a reflexionar y responder la siguiente pregunta. ¿Qué características puedes identificar en el diario personal? Esto también es el diario en su cuaderno. ¿Verdad? Como ustedes ven, se está analizando el diario personal. En el diario personal de escritura, la escritora plasma sus emociones, pensamientos y sus amigos. ¿Verdad? También se puede escribir sobre el futuro, sobre lo que quiere ser esa persona. Ustedes, al escribir posteriormente en su diario, pueden escribir que quieren ser para lo que sean más grandes. Como ustedes lo escriben, se llaman escritor. Si otros se hacen una ilustración, también son ilustradores. ¿Verdad? Observen cómo se empezó la lectura. Hay formas de empezar. Por ejemplo, dice... Soy María... Acordes, escribir una ilustradora, lo importante. Voy y lo escribo y le coloco la fecha. Y tiene también una portada personal. Y luego en la página se ponen los datos, ¿verdad? De la autora a autora. ¿Entienden? Entonces, luego de eso, ustedes ya van a poder... Después que han leído todo eso y han respondido, van a elaborar su organizador visual. Y para eso ustedes ya deben saber y describir en su cuadro. ¿Cómo es un diario personal? ¿Verdad? Van a hacer... Van a hacer... Ahora que ya tienes el cartel y tu organizador con las características que tiene un organizador visual, lo van a revisar para mejorarlo. Y esto te va a servir para la próxima clase. Que vas a elaborar tu, alumno. No. Tu diario personal. ¿Verdad? Ahora piensen cómo pueden compartir el cartel con organizador visual. Enviándolo tu organizador visual al WhatsApp. La personal, ¿verdad? Eso, chicos, todos. Que le vaya bien. Ya saben, me lo pueden enviar del trabajo. Tienen hasta las 6 de la tarde. Y si no pueden, pues sin modo, me lo envían al día siguiente. Pero me avisan. Porque yo lo voy chequeando. Ya, hijos. Que pasen un buen día. Tengan un buen día. Cuídense. Quédense en casa. No hagan desarreglos. Lávense las manos. Tienen animales, sobre todo. Lávense las manos. ¿Ya? Lávense las manos. Lávense las manos.